Muy bien, son las 8 y 24 de la mañana y como lo estábamos diciendo hace un ratico, tenemos una línea telefónica que es la 410-7325, donde usted perfectamente nos puede llamar. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y las vamos a consentir. Creo que ya tenemos en línea a una extraordinaria mujer que... Buenos días, ¿quién habla? ¿Hola? Ah, se nos llamó, se nos cayó la llamada, no importa. Pero bueno, vamos entonces a entusiasmar, Moni. 410-7325, tenemos un regalo muy bonito que está acá adentro, ¿no? Un regalito de Tuz. De Tuz, uy, lindo. ¿Lo mostramos? Sí, muéstralo, por favor. Es muy sencillo, si usted llama, se le va a hacer una pregunta muy sencilla y después, si la contesta bien, pues se la entregamos con mucho cariño. Son accesorios divinos. Un accesorios, 410-7325. Muy bien, y hablando de accesorios, pues también tenemos que darle la bienvenida a una linda diseñadora que nos acompaña hoy, que es Natalia. Un aplauso grande para Natalia. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad del Día de la Mujer! ¡Le metí amor y amistad, como te das cuenta! ¿Cómo estás? ¡Mil gracias, feliz de estar acá con ustedes! Bienvenida, de verdad, felicitaciones hoy en tu día. Y bueno, nos vienes a hablar de cosas maravillosas como estos accesorios que están dispuestos para los televidentes. Adelante. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de un proyecto que es un emprendimiento que llevo durante unos años. Se llama Natalia Forero Beachwear. Es una marca de accesorios y vestidos de baño. Todos los accesorios tienen como un mensaje, ya sea la piedra que tenga cada accesorio, lo que significa cada piedra. Siento que cuando damos un regalo o compramos algo, no es por el producto en sí, sino por lo que viene detrás del producto. Lo que representa el momento que tú quieres dar un regalo o te estás comprando algo para ti. Entonces, digamos que todo tiene un mensaje, todo tiene significado una piedra y como una voz de ánimo y un aliento de sigamos adelante que realmente todos podemos. Por ejemplo, le damos el que dice aquí. Si tú me colaboras. Digamos que es una pulserita con mano Hamza. Es como lo que significa la mano Hamza. La mano Hamza es el símbolo de protección y buena suerte. Entonces, como que te da buena vibra y te da buena energía. Y lo importante acá es exactamente como que cuando nosotros nos creemos algo, sea lo que sea, sea una piedra o nos aferramos a un talismán, realmente como que las cosas pasan. Hay atrapasueños. Digamos, ¿esto es una atrapasueños? ¿Atrapasueños? Sí. ¿Es una atrapasueños? Sí. ¿Cara? Significa como que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Siento que lo que muchas veces tenemos, pues ahí al ir detrás de nuestros sueños es que nos da miedo. Tiene mucha arte. Discúlpame, Natalia, un segundito, porque como dimos el teléfono hace un ratico, para nuestros televidentes ya tenemos una llama. Claro que sí. Tenemos en este momento a Jacqueline en la línea. Jacqueline, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo están? Por favor, permítame darle desde aquí un beso, un abrazo y todo mi corazón por el Día Internacional de la Mujer para usted, Jacqueline. Gracias. Pero, ¿me la están consintiendo? Sí, claro, desde esta mañana a mis hijos, mis sobrinos, mi esposo. Y pues también quiero darle un feliz día a todas las mujeres del mundo. Y pues en especial a mi madre, a mis abuelas. Sí, ah, bueno, pues bueno, vamos a tener un día absolutamente fantástico. Le voy a hacer una preguntita rapidita para poderle dar un obsequio que Mónica tiene en sus manos y que con todo cariño se lo queremos dar, ¿vale? Sí, señor. Dígame uno de los presentadores de las Mañanas con Uno. El nombre de alguno de los presentadores de las Mañanas con Uno. Pues Hernán Ojoela. Muchas gracias. ¿Y la niña que tiene el regalo? La niña que tiene el regalo. Sí. ¿Lo está viendo? No, esta es Natalia, no, esta es nuestra invitada. Es la niña que tiene, está dentro del regalo, que comenzó este programa hace dos años, que es muy querida por los colombianos, ¿cómo se llama? Ay, ay, ay. Mónica. Corchada. ¿Jackie? Ah, no la invitada, sino la otra presentadora. Mónica, ¿no? Jackie. Mucho gusto, Mónica Molano. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Feliz día. Muy bien, feliz día para ti también. Jacqueline, no vamos a molestar más este día. La idea es que te lleves este obsequio, que Mónica con mucho cariño tiene en tus manos, no vayas a colgar, por favor. Y, oye, qué regalo, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Regalo de tus, ¿no? De tus. A ver. Una joyita espectacular, sí. Son muy finos. Jackie, no te vayas a, no vayas a colgar, por favor, para tomar tus datos. Feliz día para ti y para todas tus mujeres que te están acompañando. Listo, Nata, continuamos entonces con ti. Bueno, perfecto. Entonces, estábamos hablando realmente de los accesorios, y acá, aparte pues de ver un producto con un mensaje, es como ver el emprendimiento como es de las mujeres, que aprovechando que hoy es el Día de la Mujer, creo que todas somos como unas mujeres muy berracas y capaces, y muchas veces de pronto el miedo es lo que nos frena a lanzarnos ahí. No tengo la menor duda. Entonces, pues nada, quería como compartirles así, compartirles como hacer, digamos, una pulsera bastante sencilla. Dale, por favor, dale. Pueda hacerla desde su casa. Tenemos un hilo rojo, simplemente lo cortamos a la medida de la muñeca. Eso vaya despacito, porque mi mamá en este momento está pendiente y le gustaría aprender de ti. Hilo rojo. Hilo rojo. Sí. Necesitamos hilo rojo, mostacillas, azules. Sí. En esta vez, un dije. ¿Dónde se encuentra eso? Esto lo encuentran en Mariocitos, en la mina, o en muchos sitios que vendan como cositas de chaquiritas y todo eso. Son materiales bastante fáciles de encontrar. Bien. Vamos a tener un briquet para las puntas y vamos a tener un alfiler para ayudarnos como en los cierres. Ajá. El hilo rojo es protección. El hilo rojo que estamos dando acá es como que viajar es la forma más linda como de alimentar nuestro espíritu. Ajá. ¿Cómo te acuerdas de tu sueño, de tu propósito que estás teniendo? Ok. Que no sé si les pasaba a ustedes con la mamá, con la tía, con la abuelita, que cuando querían recordar algún recado, se ponían un anillo en un sitio donde no lo hacían. Claro, lo cambiaban. O se cambiaban de sitio el reloj. Quiero decirle que todo lo hago. ¿Sí? Sí, sí, de ese en cuando lo hago. Digo yo, mañana tengo que hacer, entonces coge el anillo para la izquierda. Se cambia. Quienes se siente como incómodo y dice, hay algo, hay algo. Lo grave es que cuando empiezan a pasar los años, uno se cambia y tú dices, ¿para qué fue que me lo puse aquí? Cuando llega uno a ese estado, socia, es preocupante. Es preocupante, es estresante. Adelante. Bueno, entonces después de que insertamos el dije y la otra mostacilla, simplemente hacemos un nudo como el que todos conocemos. ¿Esto para qué es? Un nudo clásico. Para que simplemente se vaya, vamos a fijarlo en el lugar que debe estar, que es como en el centro. Y vamos a hacer otro nudo al otro lado. Para esto es el alfiler, porque ¿qué quiero? Quiero que no se me vaya a mover el dije, sino que simplemente se quede en el centro. Para ayudar a correr el nudo para que no te quede como un huequito entre el dije. Yo me devuelvo al hilo. Esto es un hilo de ciertas características, ¿no? Sí, digamos que es un hilo rojo, lo consiguen como hilo chino, pero lo bueno de este hilo es que no se desmecha, o sea, y tiene más durabilidad. Entonces es súper importante. ¿Cuánto podrá un hilito de estos, digamos, colocado de manera permanente? ¿Mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. Ya depende del trato, ¿cierto? Exacto. Mucho tiempo y este hilo lo puedes mojar perfectamente y no le va a pasar nada. Ok. Acá viene como una parte que es un poquitico la más complicada, que mucha gente dice, ¿cómo hacen esos nudos de pulseras para que se muevan? Y los ajuste uno. ¿Cómo hacen? Es muy sencillo. Entonces, simplemente vamos a pasar por la parte superior, el hilo de la izquierda, rodeándolo como haciéndole un arbolito, un agujerito al hilo, al otro hilo, y lo sacamos hacia afuera. Y eso es todo. ¿Escucho? Ajá. Con una facilidad. ¿Escucho y eso es todo? A ver si podemos recortar algún pedacito de hilo, ahí no va a lograr nada. Bueno, es importante, presto atención a las discusiones. Sí, preste atención a las discusiones. Ahora, si me va bien, ¿puedo ponerte competencia? Ah, no, claro, me parece. Yo te ayudo y todo. Eso está mejor. Mira. Ok. Entonces, coge. Vamos a devolvernos acá. Sí. Para que estemos en el mismo paso. Ok. ¿Y tú qué? Yo miro. No, señora. ¿Cómo que yo miro? ¿Cómo que yo miro? Tú también. Sirve mucho cuando uno compra estas pulseras y se le trajan a hacer enredo, uno sabe después qué hacer, cómo solucionar. Bueno, entonces. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vamos a pasar el hilo de la mano derecha sobre el hilo de la mano derecha. ¿Sobre? Por el otro lado. Ah, por acá. Ok. El otro derecho. Exacto. Y lo enrollamos. ¿Enrollar? Lo otro lo montamos. Sí. Lo, exacto. ¿Sabe si bien? ¿Cuántas veces? Pero no lo, no lo enrolles así, sino solo pásalo. Pues te paso. Y deja este huequito. Este huequito lo tienen que dejar. Exacto. Y ahí se enredó la vaina. Y por ese huequito es que sacas, sacas el hilo. No, otra vez, otra vez. Pasas este hilo, este encima, pero no lo vas a cerrar. Acá te va a quedar un espacio. Lo paso y le giro por debajo. Exacto. Y por el huequito que te queda, mira, te queda un hueco. ¿Qué huequito? Ese hueco. Este hueco. Metes. Exacto. Metes el hilo por ahí. ¿Cuál de la mano derecha o el de la izquierda? El de la mano derecha. ¿Por arriba? Mira, la mano derecha por arriba. Por arriba, sí. Y después volteas este, exacto, por aquí. Este huequito que te queda acá. ¿Qué aquí? Metes el hilo este. ¿Así? No, por eso es que estas piezas son costosas. ¿Así? No diría, no. Eso es muy sencillo, un hilo y póngale un avión y ya. Sí. Hazlo a ver si te queda. Pero todo el trabajo, Manuel, es lo que realmente cuesta. Mira. Ahí ya está. ¿Y lo logró? No, 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 no. Casi. Se logró. Se logró. Nati, ¿ya estás exportando estas piezas o todavía no? Digamos que ahorita precisamente estamos en negociaciones. Estamos en negociaciones con personas en Francia y en París están bastante interesados. Y en Panamá y en Estados Unidos. Entonces estamos precisamente en todo ese proceso. ¿Cómo las vendes? ¿Las vendes online? ¿Las vendes en algún sitio en particular? Exacto. Nos pueden encontrar, estamos como en marcas donde están varios diseñadores. Hay uno que se llama Nenicentro, es una tienda que se llama Florina. Ah, local. Exacto. Y cada uno tiene un córner con la marca del diseñador y como cuatro tiendas más de diseñadores que cada uno tiene un espacio. Multimarcas, exacto. Y en Medellín tengo mi propia tienda, que es donde pueden encontrar también todos los accesorios y ahorita ya en 15 días ya hacemos el lanzamiento de nuestra página web para que puedan comprar todo por el portal. ¿Tú eres paisa? Yo soy de acá, pero migré. Ah, ok. ¿Vives en Medellín? Sí, vivo en Medellín. ¿Y la razón por qué? Porque Medellín es el centro de la moda. Digamos que allá, bueno, uno hay bastante competencia, pero siento que la competencia es muy buena porque la competencia te hace ser cada vez mejor y te hace tener buenos productos y competir mucho más. Entonces siento que es el entorno ideal como para realmente tener un crecimiento mayor. Chévere, muy bien. ¿Haces tú solita todas estas piezas o tienes un equipo, amigas, familia? Tengo un equipo, tengo madres cabezas de hogar, yo siempre hago el diseño inicial y de ahí se distribuye a diferentes mamás que pasan y trabajan desde su casa y me entregan después. Qué bueno eso también. No, 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 me acabo de pegar un susto. ¿Qué le pasó? Te asustaste. ¿Quién fue la señora que se le hizo al lado? Sí, señora, por favor, mucho gusto. ¿Quién está ahí? ¿Preséntela? ¿Un amigo más? Sí, ¿cómo está? Amiga, amiga, amiga. Bueno, pero esto no es gratuito, ¿no? O sea, están las cuatro aquí para que tú nos muestres exactamente que no solamente accesorios sino también vestidos de baño. Tenemos una marca de accesorios y vestidos de baño que acá lo que quiero mostrar es, yo noté como una necesidad en el bar de mercado y es que siempre todos los vestidos de baño son hechos para la mujer ideal, el cuerpo ideal y para mí no hay una belleza universal. Bueno, a mí siento que todas las mujeres somos lindas y cada una tiene un atractivo que mostrar. Que tenga la menor duda. Claro que sí. Por favor. Entonces siento que muchas veces se nos olviden, muchas mujeres cuando dicen voy a comprar un vestido de baño es como no, es un plan que de pronto no me gusta mucho porque siente que no les queda muy bien. Entonces digamos que en la marca tenemos un proceso también que hacemos los vestidos de baño también sobre medias, entonces es algo súper customizado con el cliente y miramos cuáles son los gustos del cliente, lo más importante en una mujer es que se sienta cómoda en el vestido de baño que tiene puesto, porque eso lo va a reflejar. ¿Cómo hacen los diseños para que sea para mujeres más al común, no con esos cuerpos perfectos como los venden en la revista? Exacto. ¿Qué tipo de materiales usas, qué costuras hacen? Bueno, digamos que todas las licras son licras power que literal se adaptan al cuerpo, son las mejores licras del mercado. Lo bueno es que no tienen costuras, entonces las costuras no van a marcarnos, digamos que todas tenemos acá en la caerita como un... El gordito al lado incómodo, exacto, entonces la idea es que no nos partan. Y también muchas mamás que han tenido bebés tienen estrías acá abajito, entonces digamos hacerlos un poquito más altos. Ahoritica hay una tendencia que son los 50, que son los detalles altos, exacto, y que son muy buenos porque a muchas mujeres, a muchos cuerpos se les ve muy bien, porque no necesitas tener un cuerpo súper flaco para realmente como poder licirlo. Digamos, acá vemos un diseño que tiene tiras a los lados, pero también hay otros diseños que son tapados acá y simplemente tienen como un cinturón o un adorno que hace que estilice mucho más la figura. Estos vestidos de baño también se encuentran en el local que tienes en Medellín? Sí, están en Medellín. ¿Y aquí en Bogotá? Y aquí también estamos cerca del Centro Comunicente en Rafael. Ok, muy bien. ¿Y también tienes deseos de venderlos online? Sí, también. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si yo, bueno, digo yo, no. Mi esposa va a comprarlo y todas esas cosas, pero ¿por tallas cómo hacen para llegar? Tenemos tallas, pero ¿qué es lo más importante cuando uno compra por internet? Es como la descripción del producto. Yo siento que cada vez que vamos a comprar por internet debemos leer detalladamente pues qué es lo que nos están vendiendo. Entonces en cada talla va a haber como las medidas a las que debes pues que cada persona se puede tomar para que en ese momento pues haya menor error en el momento que te llegue y no te vaya a quedar. Pero usted y las mujeres no son muy de coger, de ponerse, de travestir, de jugar mucho con eso. Y más en Colombia, digamos que en Colombia las ventas online cada vez van a ir incrementando y yo digo es el futuro y es el ya, el presente. Pero cada vez más gente tiene ver esa de salir de la casa, ir, hacer fila en un parqueadero, en un centro comercial, parquear, ir y medirse. Entonces creo que cada vez la comodidad va a hacer que más gente compre por internet. Y en países de afuera, o sea, es la categoría de las que más vende, es toda la parte de swing money y el injury, que es ropa interior y es una de las más fuertes en internet. Y lo bueno es que cuando la oferta te presenta diseños que pueden ser la medida, pues es mejor que irse a un centro comercial, ir a cinco almaceles donde ningún vestido de baño te quede bien. Te vaya, te da. Y esa asesoría también se presenta en cabo. Buenísimo. Bueno, ¿tus redes sociales, Natalia? Bueno, entonces mi página web es nataliaforero.com y en Instagram me pueden encontrar como nataliaforero.com. Nataliaforero.com, ahí encuentran todas las categorías, todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí. Bueno, muy bien. Permítame, ¿cómo es que te llamas tú? Natalia. ¿Tal, Natalia? A las dos, Natalia. Como hoy es el Día Internacional de la Mujer, estamos piropeando a las mujeres como ustedes. Me parece buenísimo. Les tengo un piropo genérico, mi piropero principal es Camilo, el coordinador, y me manda el siguiente, mucha atención, dice, quisiera ser mar y que tú fueras la roca, para que cuando suba la marea, poderte besar en la boca. Muy inspirado. Está bueno, ¿no? Buenísimo. Feliz día para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por estar con todos. Feliz de estar con ustedes en el programa. Gracias, esta es tu casa, igualmente. Feliz día. Gracias, gracias, gracias a ustedes. ¿Dónde le dio el pico? ¿Ah? ¿Dónde se lo dio? Aquí, acá la chica. Ah, en el hombro. En el hombro. En el hombro. Mira, una florecita para que le entregué a Nati, Hernancito. En el hombro. Y el piropo va anexo a esta rosa que todos los hombres que estamos acá, te las entregamos con todo el cariño. Gracias, padre. ¿Vale? Gracias.